Amigas y amigos, muy buenos días, este es Global Fitness, ya escucharon, ya vieron, estamos rodeados de invitados, de lujo, taco de ojo, señora dele un corazón a su marido, o al de vez, ¿verdad? Creo que es... Bueno, los dos, estamos iniciando este programa con muchos besos, yo soy su amiga Olga González, su coach, hoy tenemos, como ya escucharon, clase de baile para quemar calorías, y vamos a darle los buenos días a Julio Beltrán. Hola, muñeca, ¿cómo estás? Un placer estar aquí, como siempre, con toda la gente bonita que nos ve, ¿no? Está increíble elevar tu segmento, yo momento tras momento me enamoro más de este segmento, de esta belleza y de tus invitados, de tu programa, de tu concepto. Estamos haciendo la fusión, es una fusión, es una fusión, porque la gente lo pidió, porque tú lo pediste y todavía tenemos para rato. Para rato, y hoy vamos también a tener invitados, estamos con Alfredo y con Bere. ¡Bravo! ¡Eso! Vamos a empezar estos segmentos, ¿qué te parece si empezamos con el bailecito? Me encanta, ya venimos bien prendidos. Ya venimos bien prendidos, antes quiero que nos des tus redes sociales, por favor. Claro que sí, mira, me puedes encontrar en Julio Beltrán Oficial, en el Facebook, estoy también como Julio Beltrán Herrador, es el mío personal, va a ser un gusto estar ahí conectados, en mi Instagram, Julio Beltrán Oficial, en minúsculas y todo de corrido, y ¿qué otra me falta? ¿no? Bueno, ya, son todas, son todas. Bueno, y aquí te tenemos, para que también nos manden luego luego sus saludos. Bien, vamos a empezar a calentar, tú expirando profundo, exhalo, vamos a hacernos hacia la izquierda, el otro lado, como vamos a mover la cadera, vamos a calentarla, así que vamos a hacer círculo, bien sexy. Eso, sensual, ¿eh? Eso, desde la mañana ya bien sexy. Me encantaría ver a todas las mujeres como están ahí conectados con nosotros, ¿no? Viendo, moviendo la cadera, ¿verdad? Exacto. Que no nada más nos vean, pónganse su ropa más sexy, ¿verdad? Jalen al esposo, al vecino, a que haganle cosas. Y si están en la intimidad, fuera todo, ¿no? Ándale, que es más sexy. ¿Está bien? Ok, vamos hacia abajo, vamos a hacer uno y uno, derecha, izquierda, eso. Bajando bien la espalda para trabajar bien la zona lumbar, eso. Se quedan ahí, vamos hacia arriba, vamos a girar la cadera, uno y uno, eso. Respira. Con estilo, ¿verdad? Con estilo, eso. Y exhalando y respirando, con estilo, bien. Vamos a quedarnos ahí, vamos a movernos uno y uno y estira tu brazo, el otro lado. Adelante, atrás, arriba. Vamos a ponernos hacia la derecha y vamos a mover la cadera como en círculo. Eso, más. ¿Qué tal, eh? Ya de plano. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo yo lo digo? Como si tuvieras una gotita de agua y va cayendo. Ajá, y tú no la dejas, juegas con ella. Al otro lado. Es buena la técnica. Es buena la técnica, ¿verdad? Así, adelante y atrás. Creo que es paso yogur, algo así nos dijeron, ¿verdad? ¿Paso yogur? Mira, con que no esté agrio está maravilloso. Y tampoco coco, que nada de eso. Ok, vamos a subir los brazos. Eso. Ya bajamos. Como que empujamos. Eso. El otro lado sin dejar de mover la cadera. Muy bien, Julio. Sí, sí se siente. Sí se siente. Ahora, vamos a poner un paso lento. Uno, los dos, tres y cuatro. Otra vez. Derecha, izquierda, los dos. Otra vez. Lento. Ajá. Rápido. Rápido. Otra vez. Última vez. ¿Qué tal? Eso. ¿Cómo se siente? Muy bien, eso. Vamos a juntarlo. Vamos a practicarlo lento. Ahí en su casa también. Vamos a patear y cambio de peso. Pateo y cambio de peso. Ahora vamos a hacerlo con la música. Vamos a contar. Uno, dos, tres y cuatro. Se quedan ahí. Ajá. Eso, bien. Vamos a hacer cuatro tiempos normalmente. Uno, dos, tres. Más rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego ahí. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Listo? Empezamos. Uno, dos, tres. Y pateamos. Pegamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete otra vez. Uno, dos, tres. Vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El otro lado. Uno, dos, tres. Y vuelta. Uno, dos, tres, cinco, seis. Otra vez. Derecha. Eso. Vuelta. Atrás. El otro lado. Izquierda. Atrás. Eso. Bailadito. Vamos a juntar todo. ¿Listo? Seguro. Uno, dos, tres. Cambio. Uno, dos, tres. Y uno y uno. Nada más. Otra vez. Y ahí. Patada. Uno. Eso. Atrás. El otro lado. Esto con estilo y en su casa. Atrás. Ahora, fíjate. Vamos a poner las manos atrás y la cabeza. Como que dijimos que sí. Eso. Ahora, ese paso me gusta. Fíjate. Uno, dos, tres. El otro lado. Uno, dos. Otra vez. Uno. Aguante todo. Exagerado. Última vez. Y paso de yogur. Digo, paso de yogur no. Largarita. Eso. Cambio. El otro lado. Dos. Ok. Vamos a quedarnos ahí con el paso atrás. Uno. Dos. Tres. Y aviva el brazo. Uno. Dos. Tres y nalgaditas. Uno. Dos. Tres. El otro lado. Uno. Dos. Tres. Nalgaditas. Y todo. ¿Listos? Ahora. Venga. ¿Cuál era? Paso de luz. Tres. Vamos a quedarnos con este paso. Porque vamos a ir a un corte. Y regresamos. Tres. Que no dejen de hacerlo. Venga. Amigas y amigos. Hasta de regreso. Espero que hayan tomado un poquito de agua. Se ha limpiado en su boca. A todos los que nos están viendo apenas. Estamos con unos invitados de lujo. Estamos con Julio Beltrán. Julio, muchas gracias. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Me encanta. De verdad. Yo extrañaba. Ay, ahí me es por mi casa donde yo arranqué. Estoy feliz de estar aquí, ¿no? Tratando de brindar, como siempre se los digo, ese poquito de ánimo, de onda positiva. Una sonrisa, ¿no? Exacto. Que nos olvidemos de todo, ¿no? Y en este momento fuera estrés, fuera problemas, fuera todo. Porque nos vamos a divertir aquí con Olga González. Claro, ¿verdad? Aparte, es motivacional verte tan guapo, tan fuerte, tan buen bailarón. Que es lo que decíamos. Esto es un deporte completo. Eres un deportista completo. Y bueno, nos vas a poner unos ejercicios para que vayamos hablando de tu trayectoria. Perfecto. Sí, mira, vamos a tener un kit, ¿no? Un set rapidísimo. Ok. De unos desplantes y unas sentadillas. Si estás con tu mujer, con el novio, la novia, con los amigos, con quien sea, es momento de agarrarse las manos, conectarse, porque es una fuerza y un ejercicio de pareja. Y si no está la pareja, pues con la silla, con la cama o hasta que se agarren al perro, ¿no? Perfecto. Vamos a separar los pies 10 centímetros alejados de los hombros, con las puntas hacia enfrente y vamos a bajar en tensión dinámica cuatro tiempos y subimos con potencia en uno. Entonces dice, uno, dos, tres, cuatro, uno. Sin estirar las rodillas completamente porque nos las podemos lastimar. Dice dos. Uno, dos, tres, cuatro. De seguido, vámonos tres. Uno. Quiero que aprietes bien lo que es la parte frontal de tu abdomen. Sume. Cuatro. Respirando. Eso. Cinco. ¿Lo estamos haciendo bien? Sí, muy bien. Podemos bajar un poquito más. Eso. Ya se siente la pierna. Y aquí quiero aprovechar para que nos platiques de tu trayectoria. Perfecto. Mira, yo empecé armonía deportiva ya hace un buen rato. No digo edades porque me quemo, ¿verdad? Muy bien. Edades maravillosa. Ocho. Vamos por nueve. Ajá. Y arranqué lo que son las competencias. Tú sabes que toda mi familia. Es competente. Y es perfecto. Nos vamos a nuestro lado derecho. Ajá. Toda mi familia es muy, muy del deporte. Tenemos un centro en el norte, el American Fitness Center. Y ahí me encuentro yo siempre, ¿no? Entonces, estamos haciendo clínicas, un montón de cosas. Vamos a poner los pies derecho. Y en tu caso vamos con el izquierdo. En mi caso vamos con el derecho. Vamos a hacer desplantes de la misma manera, con tensión dinámica. Cuatro tiempos abajo, uno arriba. Dice. Un, dos, tres, cuatro. Y aprietas tu glúteo. Eso. Un, dos, dos, tres. Empecé a competir en el 2010. Sí. Cuatro, tres. Si me ayudan a contar por acá. Ajá. Una entrevista padrísima que me hizo Miriam Gómez y Uli Gutiérrez. Ajá. Que es gente del señor director Ricardo Rueda. Ajá. Diez, ¿verdad? Vamos otra vez a abrir y ponemos nuestras puntas hacia adelante. Es el último del set. Ok. Dice. Cinco, seis, vámonos. Vámonos. Mira qué bien te ves. Eso es lo de Sport Model. Así es. Eso es parte de las categorías de un muscle model que estuve en Miami compitiendo y en Las Vegas. Me traje un cuarto lugar en la categoría profesional y un octavo en las otras. Estoy bien contento y quiero más. Oye, no, además nosotros como mexicanos nos sentimos muy orgullosos de tener un excelente representante porque aparte de guapo eres muy sencillo. Ay, muchas gracias. Y como dijimos, deportista, porque eres muy completo. No nada más son las pesas, también el baile, todo lo haces bien. Vámonos a nuestro lado derecho. Muchísimas gracias. Quiero que me sigan por las redes sociales. Sí, claro. Julio Beltrán Herrador en el mero mero. Ajá. Tomamos aire. Bajamos. Vamos a bajar estirando bien, bien, bien. Perfecto. Nos soltamos y estiramos nuestro lado derecho para que se consolide bien, bien el ejercicio. Ya ahorita lo del muelleo ya no está tan bien visto, ¿verdad? No, 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 para no lastimarte. Ok. Oye, y para las personas que te están viendo, que quieren también participar, ¿qué les recomiendas? Bueno, yo lo primero que les puedo recomendar, vamos al otro lado. Ajá. Es que se acerquen a un profesional, que escriban en los correos de físico y fitness, donde te pueden encaminar a un entrenador óptimo y que te puede decir, ¿no? Porque hay chavitas que luego no logran un cuerpo, estiramos nuestro cuello. Ajá. No logran un cuerpo tan delgado como lo quieren las bikinis, que son muy, muy delgaditas. Entonces, hay categoría curvas. Ah, ok. Hay categorías sport model. Ajá. Donde un experto te puede decir, tú no funcionas para las del bikini. Tienes que meterte en esto. Eres apta para esto, hay que trabajar esto, esto y lo otro. Ajá. Y ya con eso puedes hacer un buen papel en la competencia. ¿Y en el caso de los hombres? Lo mismo. Igual. Exacto. Porque hay cuerpos de repente muy delgados, muy marcados, muy tonificados y esos no entran en la del modelo musculoso. Ese es más como un modelo delineado, ¿no? Que tiene la característica y la opción de lucir la galanura con una pasarela en donde se hacen unos trabajos padrísimos. Oye, ¿y la altura tiene mucho que ver? O sea, ¿en qué se va a ser curado? Digo que no, ¿no? Gracias a Dios, ahorita, ahorita, estas categorías te permiten ir con gente de tu tamaño. Ok. Entonces, en las de físico, es bien importante el peso. Ok. ¿No? La edad. Y en las de modelaje, en todo lo que es fitness, es menos de 1.65 y más de 1.65. Siempre hay oportunidad. Ok. También están las edades, está la juvenil, que es antes de 21 años, toda la gente que ya traen unos cuerpazos los chavos, toda esta gente que jugó algún deporte extrema, extremo, algo así. Que ya tiene formado el cuerpo. Ya traen cuerpazos, ¿verdad? Oye, Julio, ¿y cuándo vas a volver a participar para irte a echar porras? Pues mira, ahorita la liga es la LEAF-MF, ¿no? Ajá. Que es la que está comandada por el señor Ricardo Rueda. Ok. Y hay uno en mayo. Eso para él. Hay uno en agosto. Y hay uno en lo que es octubre, me parece. Oh, qué suave. Entonces, ahí va a ser de verdad gratificante para mí que se acerquen, me pregunten y los voy a encaminar a las... A las competencias. A las competencias. Claro que sí. Yo quiero mandarles rápido un saludo a nuestra Karina Torres, un beso. Y también a Monce, vamos a mandarle un saludo a nuestra productora. Muchos besos. A Cande también que hace sus ejercicios. Y a todos los que nos están viendo por las redes sociales, quiero aprovechar para darles las redes sociales del programa que es olgafitness.com, así como Twitter, Olga Fitness y Facebook, Olga Fitness. Vamos a darles también tus redes sociales. Claro que sí, para que me añadan en mi Instagram, Julio Beltrán Oficial, todo en minúsculas y seguidito. Y en mi Facebook, que es Julio Beltrán Oficial y el mío personal, Julio Beltrán Herrador con H, va a estar ahí. Me voy a sentir halagado, que me digan, ¿sabes qué? ¿Por qué no entrenas con Olga femoral, glúteo, brazo, lo que sea? Fusionamos esta energía, esta vibra, esta magia. Para empezar a ponernos en forma. Para todos ustedes. ¿Qué te parece si continuamos de nuevo otras en lo que terminamos? Porque esos están muy buenos, ¿verdad? Dice, un, dos, tres. Ya nos vamos, vamos a un corte, no se vayan, regresamos con más. Eso, síganlo haciendo. Estamos en Global Fitness. Son tres veces, tres series y les va a servir mucho. Amigas y amigos, ya estamos de regreso, qué bueno que siguen con nosotros. Para todos los que están cumpliendo años, vamos a darles un fuerte abrazo, un beso, que se la pasen haciendo ejercicio para que tengan ese cuerpazo y puedan comer pastel, ¿verdad? Pues una rebanadita pequeñita y antes de ir al gimnasio. Y antes de ir al gimnasio, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar de todo esto. Estamos con Julio Beltrán. Julio, para las personas que están prendiendo apenas su tele, que nos vas a poner ahorita algo de pantorrilla. Así es, siempre en este tipo de segmentos nos olvidamos de las pantorrillas, de los antebrazos. Y como hoy trabajamos lo que es sentadilla y desplante, ¿por qué no terminar bien bien con los gemelitos? Que, ah, cómo se les ven bien a las mujeres con el taconcito, ¿no? Sí, ¿verdad? Este señor que cantaba, ¿no? De las pantorrillas se ven mejor con zapatos de tacón. Ah, sí, con zapatos de tacón. Claro, esa es buena. Entonces, si creían que esta silla es para sentarnos y descansar. ¿No me puedo sentar? No, señores, nada de eso. Entonces, voy a pedir que si tienen ahí la repisa, la cama, la cabecera, la cama del niño, lo que sea. Se recaen. Adopten una pose cómoda de frente a mí, Olguita, véngase de frente a mí. Ajá. Y vamos a ir levantando con las rodillas flexionadas, la pantorrilla derecha, una y una, al ritmo de la música. Suave hasta arriba. Ah, una y una. Ok, también queremos darles los buenos días a nuestro queridísimo Bere y a nuestro queridísimo Alfredo, que están con nosotros. Dos, eso. Cinco, hasta arriba. Seis, la cosa es que hagas un balance con todo tu cuerpo. Siete. Tenemos que estar más inclinados, ¿verdad? Exacto. Ocho, nueve. Vámonos los dos, dice a tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco, seis, ahora viene lo mágico. Siete, ocho, nueve, diez, once y me quedo arriba, dice cinco, cuatro, tres, dos. Dos, voy a bajar lentamente, eso. Voy a poner las puntas hacia adentro y los talones hacia atrás y voy a lo mismo. Arriba y dice, uno, dos, tres, cuatro. Oye, ¿esto cabe cuando hay que hacer este ejercicio? Yo creo que está recomendado cada tercer día, ¿no? Ajá, mira qué buena pantorrilla tiene. Dos veces a la semana. Ajá. Y nos quedamos arriba. Pon. Dos veces a la semana. Dos, tres veces por semana. Es súper recomendable. Más si quieres engrosarla, que creo que es lo que todo el mundo quiere en pantorrilla. El mexicano no trae una genética preciosa de pantorrilla. Bajamos lentamente. Eso. Aparte la música se acomoda increíble. Vámonos con los talones para adentro. Y dice para arriba, no importa que no haya música. Y dice, uno, dos, tres. Oye, y aparte también casi todos los mexicanos hacen siempre brazo y no hacen nada de pierna. Claro, claro. Se ve muy mal que estén todos fuertes de arriba y abajo. Es la oportunidad para hoy desarrollar la pantorrilla. Ocho. Exacto. Nueve. Me quedo arriba, tensionando, fuerte, que arda. Dos. Dos, tres, cuatro, cinco, bajamos. Perfecto. Vamos ahora a poner la posición inicial y levantamos el pie derecho. Cinco, seis, es solo uno. Uno, dos. Qué rico, ¿no? Oye, se siente muy rico, sobre todo en compañía tan agradable, ¿verdad? Así es. Mira nuestros amigos que bien lo están haciendo. Ándale, sí. Y sobre todo que igual si les gusta algún chamacón y están en el campo corriendo, le pueden... Hoy vamos a hacer ejercicio, ¿no? Buen pretexto. Claro, nos vamos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bajamos, nos vamos al otro lado, en nuestro último. Uno, dos, tres. Sí, sabes que también se siente en el glúteo, ¿no? Así es, por la posición que tenemos en piernas flexionadas, da la fuerza y la tensión hasta el glúteo. Oye, y a ver una pregunta muy importante, ¿a ti cómo te gustan las mujeres? Pues ya es la segunda vez que me lo preguntas y te lo vuelvo a decir porque me encantan unos glúteos bonitos, ¿no? Ok. Perfecto. Vamos a estirar. Bien, amigas, así que vamos a dar otra vez tu red. Así es, Julio Beltrán Herrador en Facebook, Julio Beltrán Oficial, en Instagram también, ¿no? Y en Twitter, arroba Julio A Beltrán. Esa es la que se me anda olvidando. Ah, ya ves que bueno. Yo quiero que el talón casi toque el suelo, que se estire todo, todo nuestro chamorrito. Para que se quite el dolorcito, ¿ah? Que luego queda un dolorcito ahí. Que se consolide bien el ejercicio. Vámonos al otro lado. Sobre todo que no quede así duro, ¿no? Que se estire, que se vea bonito la pantorrilla, ¿no? Claro, bien bien elongadito es la mejor manera para desarrollar. Claro que sí. Oye, pues es muy importante todo eso que nos dices porque motiva también a nuestras amigas a hacer ejercicio, ¿no? Así es, es lo que yo busco, ¿no? Que todos, todos, todos hagamos ejercicio. Fíjate que no hay deportista que tenga tan malas mañas. Si empezamos con nuestras nuevas generaciones a inculcar el deporte, nuestros niños, nuestros adolescentes van a tener ese mensaje y por ende cuando crezcan las endorfinas van a ser una persona de bien. Nos falta cultura del ejercicio. Vamos a ser adictos a las endorfinas, pero positivas, ¿no? Exacto, endorfinémonos. La respiración es muy importante. Soltamos. Bien, vamos, ¿qué te parece para terminar, para terminar estirando un poquito? Sí. Para quitar ese todo, ese estrés, sobre todo el día que vamos a tener que no sea tan pesado. Vamos a respirar. Si estás muy estresado, vamos a tomar mucho, mucho aire. ¡Qué delicia! Te quedas con el aire y lo vamos a esperar despacito. Vamos a girar hacia la izquierda despacito. Sacas el aire. Otra vez, tomamos aire. Mucho, mucho aire. Estiras a un lado. Vamos a sacar todo ese aire. A ver, las dos manos al frente y vamos un poquito hacia atrás. Vamos a tener confianza en la parte de atrás. Hacia arriba. De nuevo tomamos aire. ¿Cómo se sienten los latidos del corazón? Estamos conectadísimos con la música y con la compañía. Sí, exactamente. Pues la verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que este es Global Fitness. Gracias, Bere. Gracias. Quedamos relajadísimos, ¿viste? Quedamos así como con más, pero vamos a tener más en otra ocasión. Así es. Gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto, es un gusto. Nos vemos aquí en la que sigue. Muchas gracias, chicos. Y no se olviden de comprar la revista. Ahí sí me la regalan un segundito. Físico y fitness a partir de febrero. Muchísimas gracias. Perfecto. Para que también te hablen y se pueda autografiar. Exacto. Vamos a organizar la firma de autógrafos. Por supuesto, yo ya tengo la mía y me la tienes que autografiar. Claro, pero la tía va a ser así grande. Ok, pues. Te encanta. Ricardo Rueda, muchas gracias. Estamos. Vamos a seguir otra vez respirando para irnos bien, bien espirituales. Exhala. De lado. Y la sonrisa. Siempre es muy importante regalarles una sonrisa a toda la gente. Es la mejor carta de presentación. Así es. Abajo. Y bueno, muchas gracias. La sonrisa es el color de la felicidad. Ándale, qué bonita. Qué bonita frase. Abajo.